¿Usted propone establecer un plan integral de becas multisectoriales, donde las becas vayan dirigidas según las necesidades particulares de cada persona que las solicite? ¿Usted cree que un programa como este ayude a que se detenga el abandono escolar por falta de recursos económicos? Pues no, no, este, lo que necesitan es dar trabajo a la gente y que no, no, este, no estén así. Es que son puros ganchos, señorita, o sea, eso no, no, no lo van a hacer. Este, eso no, es puro gancho. También el, también el del PAN está proponiendo lo mismo, Felipe Jesús Cantú, ¿verdad? Pero yo, yo no les creo, ¿verdad? Pero pues, este, lo malo es que la gente les cree y ese detalle. De acuerdo. Permítanme volver a hacerle esta pregunta. Sí. Por segunda vez le contesto, por Jaime Rodríguez Calderón. A nombre de Ética Ciudadana, le damos las gracias. Por mi parte, agradezco este tiempo. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Por segunda vez le contesto, por Jaime Rodríguez Calderón. A nombre de Ética Ciudadana, votaría usted Felipe Jesús Cantú Rodríguez por el PAN y Bonal Pérez García por la Alianza Porto de Seguridad del PRI, Partido Verde de Nueva Alianza y Partido Demócrata, Humberto González, Esma por el PRD, Asadencia Púlveda Martínez por el Partido del Trabajo, Fernando Elizondo Barragán por el Movimiento Ciudadano, Luis Jorge González de Cruzada Ciudadana, propone saber un plan integral de becas multisectoriales, donde las becas vayan dirigidas según las necesidades particulares de cada persona que las solicite. ¿Usted cree que un programa como este, ayude a que se detenga el abandono escolar por falta de recursos económicos? Pues no, no, este, lo que necesitan es dar trabajo a la gente y que no, no, este, no estén así. Es que son puros ganchos, señorita, o sea, eso no, no, no lo van a hacer, este, eso no, es puro gancho. También el, también el del PAN está proponiendo lo mismo, Felipe Jesús Cantú, ¿verdad? Pero yo, yo no les creo, ¿verdad? Pero pues, este, lo malo es que la gente les cree y ese detalle. De acuerdo. Permítanme volver a hacerle esta pregunta. Sí. Si el día de hoy fueron las elecciones para elegir a su próximo gobernador, ¿cuándo en los siguientes candidatos?